El segundo encuentro internacional de clubes suizos congregó en Ginebra a varios representantes de Sudamérica bajo el tema de las tradiciones y su forma de transmitirlas. Yo vengo de la ciudad de Punta Arenas, represento al círculo suizo de Magallanes. Con representación del club suizo de Madrid. Soy de la sociedad suiza de Victoria. La casa suiza de Rosario. De Rosario, perfecto. Argentina. Soy de Rosario, Argentina, de la casa suiza. Graciela Boambo. Cristina, de un suizo de Montevideo. Presidenta de la Federación de Asociaciones Suizas de la República. Emilia Faúndez, de la Sociedad Patriótica Liberal y Tuchinesa de Montevideo. Rosa Bravi, Sociedad Suiza del Paisal Dufo. Oja Hernández, de la Sociedad Suiza del Paisal Dufo. Liliana Gervasoni, de la Sociedad Suiza del Paisal Dufo Uruguay. Los representantes de los clubes compartieron las diferentes tradiciones de sus países de residencia. Guillermo Pais presentó el ejemplo de los suizos establecidos en Santa Fe, en Argentina. Las instituciones formaron esos suizos y nos referen sobre las celebraciones, a través de las cuales se traducen esas. La Tradición, es como paradoxalmente que puede parecer, es algo que se invente a un cierto momento. La Tradición, es algo que se invente, es algo que se invente a decir que siempre lo ha hecho como eso. Lo que quiere decir, por ejemplo, que para los amigos de la América del Sur, que fueron partidos en el siglo pasado, los estudos en los que se han jugado con los que se han jugado. Los uniformes, los uniformes y los uniformes y los costumes que se han jugado con los que se han jugado, por siempre, todas las tradiciones son poco fabricadas. Ahora, eso no quiere decir que no hay que hacer las tradiciones, que no hay que jeter a la cruz, y que no hay que decir que no hay que hacer nada. Saber que estas tradiciones están arruinadas a un momento, no deja absolutamente nada a la importancia de estas tradiciones. Por lo que ustedes hacen, por lo que ustedes han hecho, por lo que los antiguos pasados han hecho, pero por el hecho de también mantener viva un vínculo, una ilusión, un concepto, que acerca a nuestros países, acerca a nuestra sociedad. Muchas gracias. Como conclusión, las tradiciones sean verdaderas, distorsionadas, convertidas en mito, son necesarias, y los clubes suizos son los encargados de revivirlas y transmitirlas a las nuevas generaciones.